¿Qué es el PIB? El Plan Institucional Participativo Parte del análisis de la situación actual de la UNER Recuperando la historia Para mirar a futuro Mirar a futuro ¿Cómo lo hacemos? Definamos valores y objetivos Identifiquemos y prioricemos problemas Señalemos metas Propongamos planes de acción Evaluemos el proceso Atendamos a las demandas del contexto Una universidad pensada desde el territorio Por esto debes ser Organizador Democrático Transparente Participativo Este plan también es tuyo Participá Involucrate Comprometete Aportá Opiná Hacé escuchar tu voz El plan nunca se termina Siempre se está haciendo Gracias por ver el video ¡Gracias!